Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Colo Colo vs Nublense se enfrentarán por la vuelta de los octavos de final Copa Chile 2022 Recordemos que en el partido de Ida Nublense ganó 2 a 1 y está a un paso de avanzar a la siguiente ronda El cacique por su lado irá con todo para revertir el resultado y seguir en carrera Este compromiso está programado para el día domingo 21 de agosto a las 5 y 30 de la tarde horario de Chile Tilo Keller ficha por el West Ham Luego de llegar a un acuerdo con el Paris Saint Germain, los londinenses han anunciado a bombo y platillo Que Keller ha firmado hasta el 30 de junio del 2026 con opción a 2 años más si ambas partes están de acuerdo Pero lo curioso de esto es que lo han fichado por 12 millones de euros Una cantidad mínima si la comparamos con los 37 millones de euros que pagó en su día el PSG al Schalke por el central germano Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video